Que profunda me hiciste la herida Esa herida ya nada me sangra, pues andró cuando estaba reciente Me han quedado solo cicatrices y mi pecho todavía te siente No comprendo por qué te recuerdo, no debías de pasar por mi mente Por ingranda y traidora que fuiste, debo odiarte hasta el fin de mi muerte Que profunda me hiciste la herida, que me late y me hiere el recuerdo Los momentos que pasé contigo, no lo creas todavía me acuerdo Esa herida ya nada me sangra, pues andró cuando estaba reciente Me han quedado solo cicatrices y mi pecho todavía te siente No comprendo por qué te recuerdo, no debías de pasar por mi mente Por ingranda y traidora que fuiste, debo odiarte hasta el fin de mi muerte